El amor tuyo Lo tumbe como un pez entre mis manos Me acariciaba lento como acaricia un gato Fue aire no viciado en mi existir El amor tuyo se daba como flor en primavera Sin exigirme nada para que floreciera Fue aire perfumado para mi Te pusieron por alma un potro selvaje Galopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo la piel de una manzana Para que me tentaras Que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo, tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo, tan puro para mi Tu amor es aire no viciado en mi existir Te pusieron por alma un potro selvaje Te pusieron por alma un potro selvaje Te alopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo la piel de una manzana Para que me tentaras Para que me tentaras Te pusieron por cuerpo la piel de una manzana Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Tuyo es mi amor y también tuyo es mi corazón Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo, tan grande y tan profundo Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Será difícil olvidar todas las cosas que tu amor me supo dar Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Te daba como flor en primavera Fue aire perfumado para mí Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Lo tuve en mis manos, fue tan puro Nunca fue un amor tan puro que nunca podré olvidarlo Nunca fue un amor tan mío como el amor tuyo Tu amor es aire no viciado en mi existir Nunca fue un amor tan mío como el amor tan city Número al ser tu amor es el amor tan mío como el amor tan mío como el amar